¿Qué es el Banco Big? Banco Big es un banco principalmente conocido por lo que es soluciones de ahorro e inversión, si bien también contamos con lo que es banca de inversión. Banca de inversiones es muy amplia y ofrece soluciones como mercados de capitales, emisiones de bonos, asesoramiento en fusión y adquisición de empresas y en Banco Big estamos especializados en asesoramiento en fusión y adquisición de empresas a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Dentro de lo que es el área de fusión y adquisiciones en Banco Big podemos trabajar en ambos sentidos, lo que es asesoramiento en la compra mediante la identificación de oportunidades de inversión que puedan encajar con la estrategia de nuestros clientes o bien asesoramiento en la venta a través de un proceso organizado y estructurado de venta de la compañía. En Banco Big lo que intentamos es ofrecer un servicio de calidad, un servicio adaptado a la necesidad de nuestros clientes y estas necesidades vienen en función del lado de la compra o del lado de la venta. Al final hay que diferenciar entre lo que son operaciones del lado de la compra y en el lado de la venta. En el lado de la compra lo que intentamos es identificar oportunidades de inversión que estén un poco alineadas con lo que nuestro cliente busca y estas oportunidades que identificamos intentamos presentarlas en exclusiva, de manera que nuestro cliente tenga una negociación bilateral que se llama con la compañía objetivo. Y por el lado de la venta es un poco distinto. El lado de la venta lo que intentamos es un proceso formal y estructurado con el objetivo de maximizar el valor de venta de la compañía. Las circunstancias dependen de qué compañía estemos vendiendo, del momento del mercado y un poco del perfil de la compañía. Pero lo que sí que hemos identificado desde Big es que hay un perfil de empresario entre 55 y 75 años que no tiene un claro relevo generacional y al final se encuentra en una situación en la que quiere monetizar ese esfuerzo y ese trabajo que ha hecho durante toda la vida. Y en ese sentido un proceso de venta o de inversión es ideal para este tipo de circunstancias. Como hemos comentado anteriormente, un proceso de venta es un proceso complejo, es un proceso que al final dura entre 8 y 10 meses y al final es importante contar con un asesoramiento especializado, un asesoramiento que te dé soporte y que te ayude en todo el proceso para intentar hacer un proceso exitoso. Un proceso se puede dividir principalmente en cuatro etapas, tres o cuatro etapas. Una primera etapa que es fundamental, que nosotros llamamos trabajos preliminares, en ella lo que se intenta es identificar cualquier aspecto crítico que pueda afectar al potencial proceso o a la operación, así como la identificación de cuáles pueden ser los inversores a contactar, la estructuración de un proceso, también un análisis detallado operativo y financiero de la compañía. En fin, en general es organizar lo que son los trabajos que después van a permitir tener una base sólida para avanzar en el proceso. Una segunda etapa, que en la segunda etapa lo que hacemos es un contacto preliminar con los inversores previamente seleccionados. Lo que intentamos es presentarles la oportunidad a estos inversores. Normalmente compartimos con ellos un pequeño perfil, un teaser que se llama Nuestro Mundo de Manei, detallando, especificando algunas características de la compañía y poniendo en valor algunos de los destacados de esta compañía versus otras, con el objetivo de testar cuál es el interés y que el inversor muestre interés en la oportunidad que le estamos presentando con el objetivo de que quiera que le pasemos más información. Si el inversor muestra interés, se le manda un acuerdo de confidencialidad para que firme y posterior firma a este acuerdo, se le comparte un cuaderno de venta que se llama, que es un informe detallado de todo lo que es un análisis operativo, financiero, de mercado y de perspectivas de negocio de la compañía. La siguiente etapa, la tercera etapa, es una etapa en lo que se hace es recepción de propuestas indicativas que presentan los inversores. Entre la segunda y la tercera etapa, una vez que tú has enviado la documentación a los inversores, se les deja un periodo razonable para que ellos analicen la documentación que tú le has trasladado y para que te pregunten cosas sobre el modelo de negocio de la compañía y aclaren sus dudas y que estén en disposición de presentar una propuesta indicativa. Normalmente se les suele dejar a los inversores un periodo de unas 5 o 6 semanas y durante ese periodo la figura del asesor es muy importante para explicar bien el modelo de negocio de la compañía a los inversores, para explicar bien la situación financiera de la compañía, para dar un contexto general del mercado, de competidores, de posibles otras oportunidades que puedan tener sentido incorporar en esta compañía. Y una vez que ha pasado ese periodo entre la fase 2 y 3 y el inversor ha resuelto todas sus dudas sobre la compañía, la idea es recibir ofertas indicativas o propuestas indicativas sobre la compañía. Una vez que recibimos esa propuesta indicativa, en esta fase 3 lo que se hace es un análisis detallado de las ofertas que se reciben por la compañía que estamos en proceso de venta y lo que se adecua el objetivo y la oferta que te están presentando con los objetivos de los accionistas. Al final una cosa es lo que tú presentas al mercado y otra cosa es lo que el mercado está dispuesto a dar. Entonces en ese sentido, si se ha hecho un trabajo previo importante, que es la fase que comentamos de análisis preliminar y se ha hecho un trabajo detallado de lo que es la información operativa y financiera de la compañía, pues las ofertas deberían estar bastante alineadas con lo que nuestros clientes quieren. Entonces se hace un análisis de todas las ofertas que se han recibido y se selecciona una o varias en función de qué tipo de procesos se esté planteando para avanzar en una fase siguiente, en una fase más vinculante que se llama. Entre la fase 3 y la fase de propuestas vinculante hay una etapa que es la etapa de la due diligence que se llama, que básicamente es un análisis detallado y profundo de lo que es la compañía. Al final lo que se intenta comprobar que lo que vas a comprar, pues efectivamente está alineado con la información que le hemos trasladado, con la documentación que le hemos aportado, y se hace una revisión detallada de distintos campos, ya puede ser legal, fiscal, financiero, etc. Y la finalidad de esta due diligence es comprobar que no hay ningún tipo de posible contingencia, posible punto crítico que se deba considerar en el proceso, de cara a avanzar a una siguiente fase, que es una fase cuarta de negociación y elaboración de todo lo que son los contratos. En esta última fase, teniendo en cuenta los trabajos previos y la resolución, por así decirlo, de la due diligence, lo que se hace es la negociación de los términos y condiciones finales de la transacción y en apoyo con asesores legales del lado del vendedor, y ellos y los asesores de compra tienen sus asesores, pues lo que hacemos es, por así decirlo, la coordinación de todo el proceso y negociación de términos y condiciones clave con vistas de cerrar la operación y firmar la operación. Pues al final en BIC lo que hacemos es el apoyo y coordinación en todo el proceso, al final es un proceso complejo que dura 8 o 10 meses, entonces en ese sentido BIC, como banco especializado en fusión y adquisición de empresas, es capaz de asesorar de forma efectiva en todo el proceso, de manera que consigamos la maximización del valor que buscan los propietarios, los empresarios.